En el marco del actual proceso de rendición de cuentas, la rectoría y el equipo líder diseñó una estrategia a través de las redes sociales para que la comunidad universitaria realizara preguntas sobre la gestión institucional 2022. Hoy la profesora Luz Marina Bautista Rodríguez, vicerectora, asistente de estudios, responderá la siguiente pregunta. ¿Qué trámites se pueden hacer en línea en admisiones? Muchas gracias a la persona que realizó esta pregunta. La vicerectoría asistente de estudios viene trabajando en acciones de mejora que han permitido establecer algunas acciones con respecto a los trámites. La vicerectoría atiende los trámites relacionados con cancelaciones de materias, grados, constancias y certificaciones, activaciones de código y reintegros y segundos calificadores. Durante el año 2022, estos trámites en su totalidad fueron desarrollados en línea a través de los diferentes canales que tiene la dependencia. Esto es, para cancelaciones y grados a través del portal Divisys, de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario académico. Para los otros tres trámites, constancias, certificaciones, activaciones de código y segundos calificadores, se realizan a través de formularios Google que permiten que los usuarios puedan hacer estas solicitudes. Estos tres últimos trámites también se hacen teniendo en cuenta las fechas límites que están establecidas en el calendario académico. Además de esto, la vicerectoría implementó en el año 2022 el código QR que permite a los estudiantes, graduados y comunidad en general poder hacer las solicitudes a través de este código. Finalmente, en la página de la universidad, en la ventana de atención al ciudadano, se encuentran actualizadas las rutas de estos trámites, los cuales permiten orientar a los estudiantes, graduados y comunidad en general que los requiera poder consultar cuál es el paso a paso que debe seguir para poder realizar la solicitud de manera exitosa y satisfactora.